El Instituto Cervantes cumple sus primeros 30 años y para celebrarlo con los lectores, los hispanistas, los traductores y todos los enamorados de la lengua española, voy a ser una puntea o en la pluma de la escritora hondureña Marta Susana Prieto quien nació en Puerto Cortés en 1944. ¿Cuántos escritores llegaron a hacerlo cuando sus lecturas y la estabilidad económica propiciaron que su vocación secreta volara a pájaros? Marta Susana Prieto era una gran profesional de la gestión empresarial que trabajaba en la industria hotelera. Aquella experiencia la animó a especializarse en turismo, pero el turismo estimuló su antigua pasión por la historia y así adquirió la formación humanista necesaria y suficiente que le permitió romper en narradora y reinventarse como escritora de ficciones y académica de la lengua hondureña. Lectora de crónicas, investigadora en el Archivo de Indias de Sevilla y estudiosa de los pueblos originarios de América Central, Marta Susana Prieto ha elegido la historia de la resistencia indígena del siglo XVI como tema central de sus novelas y narraciones históricas. Así, en Memoria de las Sombras, narró las luchas del cacique Lempira y en el rapto de la sevillana concentró su atención en las gestas del cacique Sicumba, dos señores étnicos que se enfrentaron durante décadas a los conquistadores, para lo cual Marta Susana Prieto necesitaba a un testigo castellano y así creó al soldado Domingo Salcedo, protagonista de Buscando el Paraíso, un personaje inspirado en el cronista Bernal Díaz del Castillo y construido con las probanzas de diversos soldados espigadas de los legajos del Archivo de Indias. Y este soldado contempla las conquistas de Honduras desde 1502 hasta 1545 cuando se consolidó la administración colonial. La curiosidad de Marta Susana Prieto no se limita a los archivos quinientistas, ya que la autora revisa tesis doctorales de centroamericanistas europeos y estadounidenses, además de haber recorrido incluso al lomo de mula los parajes naturales descritos en las crónicas y los memoriales, lo que la convierte en una escritora tan aventurera como los personajes de sus novelas. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la mancha extraterritorial.